Intro Vamos a ubicarlo de una mejor moneda ¿Cómo están chicos y chicas? Les habla Gonzalo desde Brofit Argentina Bienvenidos a un nuevo video Tengo los antejos re sucios Antes que nada les quería pedir disculpas Por haber estado tanto tiempo sin subir video Creo que fueron casi dos semanas Del anterior que subí Pero bueno, tengo una explicación o una excusa si quieren para eso Estuve terminando de rendir Pero la razón principal fue que no estuvieron saliendo las cosas del todo bien en el entrenamiento En el último video, si se acuerdan de lo que pasó Lo habíamos terminado casi Mostrándoles un record de peso muerto de 180 kilos por 8 repeticiones Me sentí muy bien en ese record Si me siguen en Instagram Luego vieron que el lunes que siguió a esa semana Puse que habíamos entrado en la etapa de intensidad A levantar un poquito los números A bajar un poquito las repeticiones Y bueno, semanas que iban a ser complicadas Yo pensaba que no iban a ser tan complicadas Pero bueno, terminaron siéndolo El lunes ese yo me sentía bastante fatigado todavía De el día jueves Habían pasado viernes, sábado, domingo Y el lunes entrené otra vez piernas Y por más de que me sentía un toque fatigado El sistema nervioso central Y un poco los lumbares Pude hacer un single pesado al inicio de las sentadillas Aunque los sets que siguieron a ese set pesado Los tuve que hacer con un peso que era menor al que esperaba Creo que fueron 150 kilos Tengo que ver ahora la programación que está ahí Puesta, a ver Ahí me fijé en la computadora Tenía que hacer un 4 de 4 a RPE 7 Y según el máximo que tenía estimado De los entrenamientos anteriores Era un peso demasiado alto Así que lo bajé Creo que si no recuerdo mal Hice con 150 kilos Pero bueno El punto de todo esto Es que no tenía pensado igual grabar Con la cámara ese día todo Pero cuando llegó el segundo entrenamiento De piernas de la semana Que era el día en el que nos centramos Un poco más en el peso muerto Se empezaron a complicar las cosas Primero pensando en que tenía que hacer Un single a un RPE 7 Yo tenía una idea de más o menos Manejar unos 200 kilos 205 más o menos Algo por ahí Para el RPE El single a RPE 7 Y lo corté en realidad A la subida de kilos en 200 kilos Porque se sintió bastante pesadito Por más que no se haya movido Bastante fluido Dije bueno Tengo seguramente dos repeticiones más Tengo Así que lo clasifique como RPE 8 Es decir Se me fue un poquito la mano Con los kilos Pero bueno Según los números que venía manejando No era un peso loco Ponerle 200 kilos para un single A un RPE 7 Que si miramos la tablita Más o menos Con la que yo me guío Para ver que kilaje usar Un single a un RPE 7 Me da más o menos Un 89 90% de mi máximo Y según el estimado De 180 por 8 Si yo agarraba por ejemplo Un peso que Conservador si se quiere 230 kilos Si lo multiplico Para el 89% Me daba 205 kilos O sea que Más o menos Estaba bien Apuntar a ese peso Pero la verdad Que me pesó Más de lo que Quería que me pese Después dije Bueno lo dejamos ahí No fue a 7 del todo En ese momento No quería reconocerlo Así que Le dejé 200 kilos Para intentar un triple A un RPE 9 Ese día Creo que tenía que hacer 5 series de 3 Pero Me pesó también horrores Y Fallé por primera vez Una repetición En no sé cuántas 14, 15 semanas Que vengo Desde que empezó el año Entrenando Un saludo En el ejercicio 2, 1 2 Es 2 La verdad que me frustré mucho ese día, en el momento me enojé bastante, pero creo que fue una mezcla de cosas, fue una mezcla de la fatiga tal vez que tenía acumulada, de que no me había recuperado del todo de esos sets que fueron bastante pesados la semana anterior a alto volumen, que fue un 3x8 lo que manejé la semana anterior a ese entrenamiento. Y también creo que tuvo que ver con el hecho de que no había dormido para nada bien la noche anterior a ese día, así que como que bueno, nada, me sacudí así un poquito y dije bueno, ya pasará, la semana que viene seguramente va a ser mejor, aunque ajusté un poquito mis expectativas porque los kilos estaban pesando, por lo menos en peso muerto y no me estaba encontrando cómodo con la técnica, estaban saliendo bastante lentos, aunque yo sé que el peso muerto sumo desde abajo es bastante, o sea hay que ser bastante paciente para hacerlo, así que nada, no me desespero. Pasó el fin de semana, llegó el lunes y dije bueno, la semana anterior me salió un single a 7, a 170 kilos y dije bueno, vamos a intentar con 180 esta vez. No me parecía nada loco en el momento por cómo se había movido el set anterior de calentamiento que fue 160, tal vez el salto fue muy grande, tendría que haber hecho capaz con 175, pero la repetición por más que la hice y la van a ver ahora, me costó más porque me fui de posición y me costó una banda volver a acomodarme en la repetición. Mucho fuerte bajada, dale, bajate. Vamos, vamos. Esa repetición tendría que haberme salido como mucho a un RPE 8.5 supónganse y claramente me salió creo que a un RPE 10 la repetición, si no me hubiera ido de posición tal vez lo hubiese sacado a un RPE 9, es decir capaz hubiese sido claro que me sobraba una repetición pero después me contaron que el piso de ahí está como medio inclinado para arriba así o para abajo, no me acuerdo bien para qué lado, pero ese día yo lo que cambié fue que en vez de mirar para el espejo empecé a mirar para el otro lado y tal vez eso un poco me sacó del lugar. De todas maneras no hay que echarle la culpa al suelo, también usé otra barra que la que venía usando siempre que se yo, fueron una combinación de cosas que tal vez todas juntas y el hecho de que justo ese día no estaba como con el cuerpo que coordinaba bien, terminó saliendo así. Y después según mis cálculos puse 160 kilos que me pareció un peso más o menos con el que podía trabajar los sets de trabajo que seguían, que déjenme ver de nuevo Era un 3 de 4 a un RPE 9, ahora van a ver cómo me salió la primera repetición que intenté del primer set con 160 kilos, que no se movió mal, podría haber hecho 4 repeticiones creo al taco obviamente, pero de nuevo sentí los kilos muy muy pesados, así que decidí bajarle el peso después. El entrenamiento ese lo terminé con 150 kilos trabajando después los sets que igual pesaron todo esto obviamente juega en la cabeza, cuando tenés un entrenamiento que es medio choto y después al otro no pasa nada, uno nada, se olvida el toque pero como que venía teniendo un entrenamiento, dos entrenamientos medio choto, este tercero también estaba pesando bastante y menos mal que solo me quedaba uno en la semana pesado y después descargar un poco para prepararme para la competencia que ahora estamos a 5 días nomás, te empiezas a jugar psicológicamente pero de nuevo, no me volví loco porque esto puede claramente ser una señal de que sería una buena idea descargar bastante, pero nada, nos vamos a concentrar en eso luego de que hayamos competido. Y creo que el último entrenamiento choto de la semana fue de nuevo el día que tocaba hacer más intenso peso muerto, que volví a tocar a 200 kilos a un RPE 8, me sentí mejor por más de que se movió un poquito más lento que la semana anterior, pero bueno, lo dejé ahí y luego tenía que hacer 6 sets de 2 a un RPE 9. Nunca más voy a hacer 6 sets de 2 a un RPE 9 porque me cago a palos mal. Terminé haciendo 5 sets de 2 y trabajé con pesos que fueron desde los 200 kilos el primero, después 195 y 190. Pero bueno, yo en esto estoy probando, soy nuevo, puede ser que no, que lo haya sentido muy pesado por el hecho de estar fatigado, pero también puede ser que hacer tantos sets a una intensidad tan alta no sea lo mejor para mí, no para mí. Pero bueno, por si no lo sabían yo todo esto me lo estaba programando solo, así que no me molesta equivocarme si es que me equivoqué y aprender de mis errores. Lo que pasó en ese entrenamiento también es que no encontré la técnica en ningún set casi. Lo que vi, que pasó creo en casi todos los sets, fue que al iniciar el movimiento del peso muerto la barra se me iba para adelante y eso me hacía sentir el movimiento muchísimo más pesado y que hacía que los sets me cuesten muchísimo más de lo que me cuestan generalmente. Así que todas estas cosas son señales de que podemos estar fatigados pero también que tengo que rever algunas cuestiones técnicas porque tal vez sin darme cuenta hice algunos cambios de posición en lo que es el peso muerto y nada, hay que reforzar patrones que sean sanos, que nos hagan levantar de forma eficiente y nada, no me estaba viendo tan linda la técnica en esos sets de peso muerto como me veía la técnica, supónganse, hace unas dos, tres o cuatro semanas. Pero de nuevo, puede tener que ver con el cansancio, con el hecho de que ya me da paja manejar tantos kilos para mí, obviamente no son absolutamente muchos, pero sí son en términos relativos muchos kilos para mí. Y bueno, el viernes tenía un día que era para redimirme si quieren, en el cual iba a intentar un single pesado toco y voy en banco plano y bueno, salieron 105 kilos, ese no lo grabé ese set, salieron 115 que lo van a ver ahora, y luego intenté 120, fallé la primera vez, y en esta segunda vez subió, pero no de una forma en la que me hubiese gustado a mí, se levantó un poco el culo. Así que para mis estándares, esa repetición puede mejorar, no lo llamaría récord personal, pero, 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 estoy la verdad que conforme, siendo que a mí el banco plano me cuesta muchísimo y siendo que estoy ahora entrenando desde hace un tiempo con una barra olímpica que está bastante más cercana a los 20 kilos que otras barras que usamos ahí en el gimnasio, en la cual había supuestamente establecido algunos récords personales, este, así que en ese sentido prefiero entrenar así, con pesos que tal vez sean más cercanos a los reales, es decir, estos 120 kilos que me vieron mover, muy probablemente sean más 120 kilos que los que hice con pausa en otra barra que es más liviana seguramente. Por si no lo sabían, los discos en general pueden pesar más o menos que lo que dicen, las barras en general tampoco pesan 20 kilos, las olímpicas, solamente las que son de cierta calidad. Es muy confuso el universo de los récords establecidos en el gimnasio, por eso justamente uno compite para establecerlos y que estén validados con discos calibrados, con pesas que pesan lo que dicen que pesan, con barras que pesan lo que dicen que pesan, etc. Así que bueno, hoy es lunes, lo que tenemos que hacer hoy es ir y espero que no sea un entrenamiento complicado, tenemos que ir a practicar los openers para la competición del sábado, vamos a hacer los primeros tiros, esos son los openers con los que vos abrís el torneo. En principio tengo pensado hacer abrir el torneo con 165 kilos en sentadilla, 105 en banco plano y 190 en el peso muerto. Si va bien veremos a donde salto el segundo tiro y veremos de nuevo según como se siente ese segundo tiro veremos que nos queda para el tercero, pero si es un buen día esperemos poder igualar los récords personales que establecimos en el gimnasio o bastante cerca de eso y si es un día espectacular poder superarnos en algún movimiento. El entrenamiento luego de esos tiros son, me queda hacer, o sea hoy va a ser sentadilla, banca y peso muerto y vamos a hacer el primer tiro de cada movimiento y después dos sets de 3 a un RPE 7 y hoy me voy a focalizar en decir bueno, RPE 7 tienen que ser sets que se muevan viola, así que vamos a dejar el ego acá, vamos a concentrarnos y decir bueno, de última ponemos un poquito menos de peso y se mueven más rápido de lo que esperamos porque la idea no es fatigarse esta semana, este va a ser el último entrenamiento relativamente pesado, el jueves tenemos otro más que es re liviano y ya nos preparamos para concentrar todas las fuerzas en el sábado, así que me voy a ir a cambiar y los veo en el gimnasio para tirar los tres tiros. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Perfecto! Bueno, como vieron ahí, me desperté 500 gramos por encima de los 83 kilos, hoy es miércoles, estamos a jueves, viernes, sábado, tres días de la competición, son unos cientos de gramos por encima del límite de 83 kilos, que es la categoría en la cual yo quiero competir, pero no me preocupo mucho, los últimos 4 o 5 días estuve dando unos cientos de gramos por encima de los 83 kilos, estoy controlando un poco la ingesta calórica y sé que si tengo que hacer algún ajuste el último o los últimos días, mañana y o pasado, vamos a ver, tal vez controlando un poco mejor la ingesta de sodio, tal vez el último día tomando un poco menos de agua, pero nada loco, sé que no es una gran diferencia estar unos cuantos gramos por encima del límite, esperemos que esta balanza sea bastante precisa y si tiene algún sesgo que sea un poco más, tirarme un peso más del que estoy, así, nada, entro más tranquilo a la categoría. Ya vamos a estar terminando el video por acá, lo que queda ser mañana es un entrenamiento liviano, como ya les conté el otro día, creo que fue el lunes, quería despedirme diciéndoles que el próximo video ya seguramente sea el resumen de lo que pasó ahí en la competencia, los quería invitar de nuevo a que si pueden y quieren ir y el sábado están libres, se quieren acercar ahí al Club Brisas de Liniers. Justamente hoy vamos a ir a comprar unas historietas de macanudo de Liniers, que queda en Montiel 1382, esquina Patrón Liniers, el pesaje va a ser a las 10 de la mañana, no es necesario que estén a esa hora, dice que comienza más o menos a la 1 de la tarde, así que si quieren ir a verme y están al pedo el sábado, los invito, me saludan, me gritan dale gonza y nada, conoceré supongo que alguno de los que vayan. Me desperté ayer con un dolor de cuello increíble, tengo una torticuli zarpada, ya se me está yendo igual. Menos mal que fue ahora y no fue el día anterior a la competición porque la verdad me iba a jugar psicológicamente de una forma horrible. Pero bueno, si llegaron hasta el final del video y les gustó el video, les agradecería muchísimo que le den like al video, cualquier crítica, sugerencia o duda que tengan la pueden dejar siempre en los comentarios y ya sin más que darles y con el objetivo de descansar y no mandarme cagadas con la alimentación para el sábado, les hablo Gonzalo desde Propheta Argentina, les mando un saludo muy grande y los estaré viendo ya en el próximo video. So, Gracias por ver el video.